también vamos a enfocarnos en lo que ahora hace noticia con relación a la ley de emergencia nacional. En este caso, hoy martes salió publicado en el diario oficial el decreto 11 2021 sobre la ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia del COVID-19. Con relación a este tema, nuestra compañera Karen Juárez nos tiene detalles. Adelante. Gracias compañera, buenos días. Allá en el estudio precisamente hace algunos momentos hablábamos acerca de la publicación en el diario oficial del decreto 11 2021, este que se refiere específicamente a la ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia COVID-19. Ustedes recordarán que hace algunas semanas el Congreso de la República realizó la aprobación de este decreto tras haberla elaborado en reuniones de instancia de jefes de bloque que incluso duraron hasta horas de la madrugada con la presencia de autoridades tanto del Ministerio de Salud, del Ministerio de Finanzas Públicas y del Instituto Guatemala de Seguridad Social. Así es que tras la sanción que dio el presidente de la República, Alejandro Llamatey, a este decreto hoy sale publicado en el diario oficial y el cual toma vigencia a partir del día de mañana y es entonces que el Ministerio de Salud tendrá los insumos necesarios para el combate de la pandemia y la atención de los pacientes que resulten afectados por el tema de COVID-19. En este caso es el tercer vicepresidente del Congreso de la República, Armando Castillo, que se refiere a la publicación de este decreto en el diario oficial. Escuchemos. Así es, qué bueno que hayan publicado hoy esta ley de emergencia. El ministro que recién se estrena, el ministro Coma, tiene en sus manos una herramienta para dar respuesta al pueblo. Creo que de aquí en adelante ya no habrán mayores excusas en cuanto a que no se puede comprar, en cuanto a que no hay un marco jurídico adecuado o que hay muchas trabas. No, el ministro tiene en sus manos la herramienta que se necesita. Es más, él estuvo acá en las discusiones, se le tomó en cuenta en muchos aspectos que él sugirió. Así que esperamos que ahora que ya está publicado la implementación sea inmediata y que realmente se favorezca a la población. Ya no podemos seguir como hemos estado. Muchos muertos, muchos huérfanos, muchas viudas que nos está dejando esta pandemia. Y vemos que ahora es una oportunidad para que el sistema de salud se fortalezca y dé respuesta en esta pandemia. Y es que dentro de este decreto los diputados aprobaron que el Ministerio de Salud pudiera realizar las compras de una manera más ágil acerca de insumos médicos y asimismo la contratación de personal, tanto de médicos como de enfermería para la atención de los pacientes con COVID-19. Asimismo, ampliaciones y el uso de edificios estatales para habilitar centros hospitalarios y con ello incrementar camas y personal médico para continuar así con el incremento de los casos. La atención ante el incremento de los casos que se han registrado durante las últimas semanas que ustedes recordarán derivado de las variantes que ya existen en Guatemala y que se ha tenido presencia y se ha confirmado por parte de las autoridades. Asimismo, se aprobó un bono único para el personal médico. También una ampliación en cuanto a la cifra de becas que reciben estudiantes de medicina que realizan práctica supervisada, entre otros aspectos importantes también un incremento del presupuesto del Ministerio de Salud de un millón ochocientos mil quetzales aproximadamente para la atención de la pandemia por COVID-19. Por supuesto, el tercer vicepresidente del Congreso señaló que todos estos insumos que se han asignado, todo este monto que se ha asignado para el Ministerio de Salud será fiscalizado por cada una de las comisiones. En este caso, también la Comisión de Salud que estuvo presente también durante la elaboración de esta iniciativa de ley y posterior a aprobación para convertirse en el decreto 11-2021 y a partir de mañana toma vigencia a nivel nacional. Con esta información, regreso contigo. Muchas gracias por los detalles. Mañana cobraría vigencia a nivel nacional esta ley que hoy fue publicada en el diario oficial. Ya veremos entonces cómo empiezan a actuar las autoridades para el combate de esta pandemia. ¡Gracias!